¿Qué es el hotel de Torremolinos? En lograr que los hospitales sean, como ha determinado, el responsable del ramo, que tendría que ser así. Encontramos esta laguna, el resto está perfectamente regulado, afortunadamente, pero aquí no. Al parecer esto se hace porque la enfermera está en este punto medio, y lo cito un poco irónicamente, pero creo que expresa muy bien esta peculiaridad nuestra de dejar que nos pongamos de acuerdo. Y luego comentaré otro tema de qué quiero decir con esto de ponernos de acuerdo. Y para que la enfermera vigile, pues si tiene que vigilar, desde ese punto más va a vigilar todas las habitaciones. Y propusimos lo de arriba. Hagamos esta disposición en que la enfermera que controla las habitaciones esté en un punto central y hagamos una disposición de las mismas habitaciones del hospital, pero sin pasillos, aprieto a un espacio iluminado. Y no hemos intentado nada de verdaderamente sorprendente, sino casi casi es una aplicación de otro tipo de tipología hotelera, pues a la hospitalaria. Y estamos con esta pequeña ilusión de que, también las fotos y construcciones, de que estos dos tambores que veis arriba de habitaciones permitan que el enfermo se acerque un poquito más al deseo que tiene todo enfermo, que es marcharse del hospital. Pero cuando las preguntas se acerque, se acerque un hospital, que tal la atención del hospital, que traes el cuidado de ellos y la casa. Intentemos que esté lo más cercano al sentiente de casa y que sean unas habitaciones más residenciales. Rehabilitación. He puesto muchas cosas, pero bueno, este me gusta más. Esto es en Córdoba. Hicimos para Antonio Gala la fundación Gala, que tenía mucho interés en hacer que en su ciudad natal produjera una forma de educación, y que me parece interesante, porque si me acabo de quejar, de esta forma de educación, a veces tan rígida, tan normativa, en la escuela que yo estuve, Historia del Arte y de la Arquitectura, se enseñaba, y lamentablemente se sigue enseñando, en un listado que es Brunelleschi, obras, Piero de la Francesca, obras, etc. comprender, la delicia maravillosa, que es entender qué es lo que hizo Brunelleschi y por qué le damos esa devoción. Y Antonio Gala cuenta una cosa muy bonita, que él decía que, aparte de haber sido el número uno de todas las promociones con las que pasó, como cualquier persona inteligente y brillantísima, donde verdaderamente se había formado como poeta y escritor, había sido en Madrid cuando vino un piso de estudiantes y coincidió en ese piso como un escultor, como un pintor, que era Miguel Bueno, y de allí se produjo una fecundación cruzada, en que aquellos artistas fueron los que me formaron. Yo jamás he aprendido tanto como escuchando a los pintores y a los poetas, a los arquitectos que coincidíamos en aquel piso que nos íbamos cambiando, en lugar de cuando de ahí ir a la facultad o ir a la escuela. Y decía, mi legado que me gustaría, más que mi obra escrita, sería dejar una fundación donde 14 o 15 estudiantes de diferentes ramas artísticas todas convivan durante un año y se fecunden intelectualmente de esta manera cruzada. Consiguió que Córdoba entonces tenía dinero para hacerse bien posible, la caja de ahorros comprara el convento del Corpus Cristi y lo transformamos en esta residencia para que pasara, como él decía, de ser de un lugar que era de oración a un lugar de formación. Lo traigo como ejemplo de lo importante que es, y creo que se ha mencionado antes en el debate, un cliente sensible para poder rehabilitar, sino, no es cuestión de normativa, existe en esta pulsión española por la normativa. El edificio está protegido, cuando está protegido ya está salvado. No. Si no hay un cliente que entienda por qué el edificio hay que salvarlo, no está salvado. Aquí tuvimos la suerte que era un cliente de una gran sensibilidad. Y cuando le preguntamos el programa que quería, cuantos, el salón de actos, cuantos alumnos, la fundación tiene que funcionar con quince, con veinticinco, respondió, y guardo en su carta, la fundación tendrá el programa que quepa en el edificio. Esto es un ejemplo. Lo que quepa. Si en la capilla quedan quince personas para hacer un acto, pues quince. Y si había veinticinco cergas, pues veinticinco residentes. Esa actitud es la que contribuye a la protección que tienen que hacer las autoridades y a la buena práctica del arquitecto que sepa entender el edificio. Aquí veis las diferencias estas, que tanto nos gustan lo que había y lo que dejamos. Siempre muy respetuosos. En innovación, pues, a ver, sí, me interesa más este. Y también, como creo de dejar los debates, el inicio de una reflexión. En innovación nos pasa lo mismo. También creemos que se resuelve la innovación con edificios más sostenibles o ecológicos sin la disposición ministerial del sector determina qué es lo que hay que hacer. Y se tienen los puntos lids que hay que tener. Eso está muy bien. Eso es fantástico. Pero es que no es suficiente. Eso es el inicio solo. Este es un trabajo que estamos haciendo para la multinacional Siemens en Munich. Y quiere que el edificio más sostenible del mundo, como todos. Pero nos hemos encontrado que los requerimientos que exigen de confort interior dependen de lo que el arquitecto ofrezca. De manera que cada uno de los arquitectos llamados a ofrecerle su edificio a Siemens debe dialogar con el representante de los sindicatos de la empresa para decidir en qué condiciones van a trabajar. Nosotros nos preguntábamos en nuestra formación española cuál es la temperatura a la que deben estar las instalaciones, las oficinas, depende. ¿Cómo que depende? Depende de lo que usted ofrezca. En España no es así. En España el ministerio establece que en verano la temperatura no podrá superar los 24 grados para que no se gaste mucho y los sindicatos establecen que no se podrá bajar para que no pase el calor. Los sindicatos establecen que es 24 y el ministerio establece que el límite es 24. El edificio tiene que estar a 24. ¿Qué flexibilidad hay? Ninguna. Esto es lo más relevante que a mí me interesa más y con esto termino transmitir. Es mucho más importante el usuario del edificio que el diseñador del edificio. Esta es la enseñanza de Siemens. Claro. Tiene que ser el que lo va a usar, el que esté convencido de que debe ahorrar. Si el que lo va a usar está convencido que ha venido previamente un genio que no ha resuelto todo y que él puede seguir comportándose tan frívolamente como lo hace, intentando habitar el planeta a 23 grados porque además lo dice la normativa, estamos perdidos. Y las conversaciones que hemos tenido con los sindicatos van a sindicatos. Pues me han dejado conmocionado porque lo que me preguntan es ¿qué piensa usted hacer? ¿Qué nos ofrece? ¿Cuánto va a ahorrar? ¿Piensa usar el agua del subsuelo de Múnich? ¿Piensa utilizar la ventilación cruzada o no? ¿Hay recuperación soldada? ¿Cuáles son sus propuestas? Porque si sus propuestas son muy interesantes y esto es muy bueno para la ciudad y muy bueno para la compañía, nosotros los sindicatos haremos que nuestros representados trabajen a 25 grados. No pasa nada. Pero si su propuesta es ticatera, usted no intenta invertir, no nos proporre nada interesante y por lo tanto no está con nosotros, entonces le exigiremos que estemos a 23. Entonces, esta actitud, esta flexibilidad que es una confianza en la sociedad, en sus representantes, es lo que permite la prosperidad y el progreso y la innovación. No se logra la innovación y el progreso a través de las imposiciones y las regulaciones. Y si alguien tiene una duda, no tiene más que darse una vuelta por cualquier extra radio de una ciudad española y que vean lo que los arquitectos que generaba la revista Time con buenos clientes y dinero cuando la vía, hemos logrado hacer con nuestras ciudades y nuestra costa aplicando la normativa de la ley. Espero que esto cambie y que en la próxima ocasión prometemos conjuntamente además, mal que yo, contarlo de China. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Rafael Lelao. Bueno, llegamos al casi punto y final. Llego casi porque nosotros, los que ya nos conocéis o ya nos conocen, saben que no paramos. Empezamos con la revista en 2005, que hoy hemos presentado una red social y profesional para todos y cada uno de ustedes, pero también para todas aquellas otras profesionales vinculados al mundo de la arquitectura y la construcción. Y por lo tanto, tenemos en el programa, en noviembre probablemente en Barcelona, la entrega de los premios NAN, el próximo encuentro y, como digo, en permanente comunicación con nuestros medios. Por cierto, todo lo que hoy hemos podido escuchar, brillantes intervenciones, brillantes exposiciones, por supuesto, estarán disponibles, están disponibles inmediatamente en nuestra web, en granconstrucción.es. Bien, quería empezar por el capítulo de agradecimientos, si me lo permiten, con nuestro, a que llamo yo, nuestro seguidor más fiel y al que más respetamos y admiramos. Me refiero a don Antonio Lamela. Muchas gracias por su presencia, de verdad, de verdad, no hago ninguna distinción que usted nos merezca. Eso en primer lugar. Por supuesto, también una referencia a su hijo. Sé que hoy no está presente y se ha excusado, no tenía por qué, se ha excusado porque estaba en un viaje a Estados Unidos y no ha llegado a tiempo, pero por email nos hemos estado comunicando. Por supuesto, nuestro agradecimiento más sincero a Carlos Lamela también. A los directores de este encuentro, a Rafael de la Hoz y a Mark Fenwick, por supuesto. Empezamos ya hasta contarnos anécdotas más que cosas complejas. Bien, por supuesto, y nos sentimos tremendamente orgullosos de haber contado también con el apoyo, ya lo han podido comprobar ustedes esta mañana en la apertura del encuentro, parte del presidente del Consejo Superior de Parqueños de Arquitectos, Jody Lulevín, a quien estamos especialmente agradecidos porque apoya todo este tipo de iniciativas y hemos prometido seguir profundizando en nuestros acuerdos. hoy hemos tenido la presencia del nuevo decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, pues Antonio Granero, pero tenemos también la fortuna de contar con Paloma Sobrini, a la cual agradecemos muy sinceramente su asistencia también. Es un orgullo y un honor tenerla aquí con nosotros. De cuanto al programa, pues hoy hemos tenido nuevos representantes de este colectivo como Ignacio, al cual le agradecemos su presencia, a Jerónimo en Clásico, a Álvarez Sal, en fin. Y qué decir de nuestro querido amigo Luis de Garrido que si no hay polémica no se divierte, no nos divertimos y por lo tanto le seguiremos invitando, además de colaborar con él en esa apasionante aventura. Ya veremos, ojalá, casi seguro que en realidad el manifiesto de la arquitectura sostenible previsto para el año que viene. Bien, no me voy a olvidar de los patrocinadores. Es evidente que contar con el apoyo de empresas como Astron, como Orona, como Thermochit y como Movistar, pues también hace posible el que estemos hoy aquí reunidos y hayamos podido disfrutarnosla dentro de los programas, sino también de estas instalaciones y de estos servicios. Y no me dejo a costa lo mejor, que son todos ustedes. Esto tiene sentido cuando tenemos la posibilidad de compartir con ustedes estos encuentros. Les ofrecemos todo lo mejor de nosotros, nuestros medios, las personas, el equipo, nuestra red, en fin, todo lo que sea necesario y estamos a su absoluta disposición. Bien, nada más, emplazarles a nuevos encuentros y ponernos absolutamente a su disposición. Sinceramente, en nombre de la organización, muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido a este encuentro. Gracias.